bueno mi gente pues vamos aquí de vuelta, de vuelta, de vuelta podía creer maría que antes aquí vivía gente y antes era más feo aquí vivía gente acá y ahí está una pása ah sí va, ya le puedo enseñar una pása en la pása ahora sí, ¿no? mi gente, vinieron, ¿qué les dijeron los otros tiempos? venían y... de grabar, de grabar contenido los preguntaron los preguntaron es que... otros querían que los tiran saluditos para... pues los que los saludan los que los saludan ahí, ¿verdad? miren mi gente esto me gustaba jugarlo a mí lo que tira... ahí están eso tira una pelusa con eso jugábamos eso tira una pelusa hasta se quemaba sí yo me la vacío yo me la vacío yo me la vacío yo me la vacío vamos a ver si te puedo sí la podé sí la podé sí la podé yo sé que sí la podé ve... no, María, todavía no todavía no todavía no todavía no te queremos llevar a tú miren miren aquí está aquí vivía gente antes en aquellos tiempos no, pero lo bueno que huele pues a las... ¿cuáles pojas o las venden a traer? sí, hombre ay ay esa recipiente era para echarle comida a las vacas sí, aquí estamos en el bajo ya no oyeron cuando les dijeron les dijeron que ¿para dónde íbamos? allá está como un higuita no hay... no hay... ¿cómo se llama? conejo miren, mira allá niña hay que ir a verlo ¿para dónde vas? te dijeron para el bajo, le dije yo oye, aquí no estamos en el bajo miren todo esto ustedes van por allá van para llano dicen dicen que allá para allá más para allá va a salir uno a la clínica del llano mientras salimos andamos sí hasta ellos las miraron para que miren están los guanacos aquí aquí trotando ¿te acuerdas cuando veníamos a la leña de aquí? hasta aquí veníamos hasta aquí veníamos vamos a poner el guay afuera nosotros aquí chiquitillas veis como esta niña veníamos como... un carajo mira aquí está un carajo un carajo un carajo hay un carajo hay un carajo ay ay mamia voy a ponerle allá está otra casa mira Marisa o sea sobre las paredes hay leña si en aquel tiempo aquí veníamos todo esto no había no había este cerco pero más para abajo bueno mi gente aquí veníamos pero hay poquitos palos de coco aquí estaba llenísimo aquí aquí veníamos para allá adentro íbamos a jalar leña aquí era la misión si hasta aquí creo que era la misión que poco caraguañera si fíjate pero todavía no no ha soltado todavía están verdes ese palo como que tuviera una cara bien rara mira este arriba con el que cae como maria si es cierto mi gente tiene la boca y los dos ojos despec ihn es el que caer ese palo ahí que esta ? hay la boca salido ahí eras dos ojos y la boca �icky y vamos para el llano pues ahí como dijeron ahí vámonos pues hasta aquí llegamos ¿De la tuta? ¿De? ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo si la puedo Si me botan me van a llevar en estas cosas porque la quemada no puedo caminar ¿Qué la podes? Yo no peso 5 libras pesa en la clínica Pues hasta ese cuando vas a llegar Bueno mi gente, aquí está la participante número uno haciendo pesas haciendo abdominales Pesa Agarala tantito mi amor Aquí va Ella hace pesas toda la mañana Dice Se levanta a las 5 a hacer pesas Dice que si la va a poder Voy a ponerla para que pese más Mira esa No se levanta a las 5 a las Vaya si la podes Bueno Marilla Andate Que te lleves Y que? Y ese es el caminado Ya estuvo ya Casi Pero ahí vas caminando muy pando Yo no 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 Pesas Ya se lozan a Jeli La nena, eh Sí, mi amor, yo soy tú. ¡Uy! ¡Ay, caíbo! ¡Pero! ¿Pero? Sí, perro. ¿Cómo fue? Es engañosa, entonces. Es engañosa, amarillita, es amarillo. ¿Marillita? ¿No está a decir conejo? No, hombre, si me sacan a vingas, a vacas por todo y de paro, entonces me voy a tirar. ¿Por el verco? Por el verco, María, el verco en el pecho. Bueno, hoy sigámoslo. Bueno, María, ya vas descansada ya porque ya te chinearon. Sí, hombre. O sea, lo que más me había visto fue los espalos, que cómo estaban. Los dos ojos y la boca bien estiradas. Pero nadie se había fijado, ¿no? No. Sí. ¿Ahí es? No, ya no hay. No, sí hay. No. Yo le digo que ya no. Pero no, mi gente, ya lo pagamos para la casa. Las flores de... ¿Cómo que dijiste que se llamaba? ¿Cómo dijiste, Diana? ¿De qué? ¿Qué se llamaba eso? Carajo. Las flores del carajo. Bueno, mi gente, pues así. Hoy creo que sí hicimos, hicimos cardio, porque cardio se llama. Cardio. Sí, ¿eh? Fuimos a la playa, vinimos aquí al barrio y pues... Ah, ¿cuál está la loma? No, ya no, ya. No, otro día. Sí, dijimos que íbamos a ir a la loma y sí íbamos a ir, pero... No, ahora vamos a ir en otro... Sí, ya. En otro día. Ya les duele los días. Ya. Ya, María, ya están las piedras, que quieras llevar. María, María. Hoy sí lo hemos cojado, mi gente. Mi acuerdo. Dicen, va. Hay creencias, ¿verdad? Dicen, va. ¿Te acordás cuando íbamos a... Veníamos de un bañero y vi una tía que risa, que risa, que risa, que risa... Y no paraba de reírse. Y dijo... Ay, a saber qué me va a pasar, dijo. Dino que, pues, le pasó un accidente a la chanchita de ella y que lloraba por esa chancha. Está bueno el bejujo, ¿verdad? Dios, ¿qué? No, de verdad. Sí, está bueno. Pero más está allí, ¿verdad? Esta. Dale, de trabarlo, María. Pero es que está trabado. ¿Qué pues esto? Esto se llama, bejúco. Ni acuerdo cómo se llama. Al cuchillo, al cuchillo. Ah, ¿quién es eso? No, aunque no crean, esto es bien fuerte. Te acordás que tú me vas a llamar a la leña. Con esto, mire, con esta, así, llamar a la leña. No, mire. Me acuerdo. Vale, sí. Voy a probar. Ojalá que no corten esto. Entonces le voy a caer allá. No, si te puede. Quita la mochila. Pati, primero jálalo bien. Jálalo, jálalo, porque tiene. ¿Cómo me tiro yo? ¿Y cómo te va? De allí. No, no da. No da. Ah, pues no, ponerlo a un ladito. Algún día vamos a, porque eso, si no estuviera en la rama esa, sí. ¿Qué es el de aquí? No, de allí no. No, mucho baja. Es que se baja. No, pero es que no da. No da. Vamos. Pero esos bejucos se hacían antes así. Se tiraba uno. Este era el ideal. Vámonos. Vámonos para la cajita. Porque ya, ya estuvo todo ya. Ya estuvo el tour. Sí. Oye, vamos a ir a empolviar mango. Nos veníamos empolviando. Ay, no, pero. Allá en aquel palo de mango lo metan un rato. ¿Son los que grabaron el pupillo? Sí. Oye, pues, por el rato. Este se llama papatillo. Sí, este es el papaturro. Este. ¿Y qué es el papaturro? Sí. Ahí está Mario.